Mere Dagon Ah, pa' la pena esto No ves que me hagas eso, ¿no? Ay, ay, ay No, lo tumbé, lo tumbé Se mató el mismo Ay, lo tumbé y se mató el mismo, es increíble Como ya saben, cada 10 hace más difícil y guardan el rainbow debido a los hackers Pero tranquilos que ya encontré el mejor content que tienen ellos A ver, le estoy dentro ya, piquete Tira, en planta que no me cubre nadie, nadie está en acuario ni nada Tira aquí solito Hay uno detrás de la Sammy, ¿eh? Yo no estaba por abajo, no sé que nadie ¡Jijiji! Me arranca el mismo, papá Más o menos, ahora lo voy a plantar ¡Ahí no bajó, ahí no bajó! Venga, venga Venga, tengo que buscar yo esto también La Sammy está en rotación Está en rotación O sea, la IQ tiene que apoyar al tierno Eh, yo puedo matar a la Sammy Ah, los dos están aquí, los dos están aquí Los dos están aquí ¿Dónde están los dos? La rotación La rotación Uno menos, el otro está aquí El otro está aquí ¡Pero ver! ¡Toma! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Yo te dije! ¡Pues vete! ¡Yo después! ¿Qué? ¿De dónde es? ¡Muerto! 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 ¡Había otro más atrás! La no pasa más atrás ¡Gunro! ¡Muerto! ¡Aterracuda! ¿Puede salir? ¡Oca! ¡Certi fechao! ¡Si, Draon también! Esto es de tambor 4 más Ah, como es Bueno Aún menos siento, pero mucho Mato, quien tiene escoveta Mato, lo hice Mato 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 Sici Estamos en el circuito El sol No nos pij Salt Vamos Ah chau Good night Good night Good night Good night Wow